porque muchas veces no sabemos responder quién soy yo el día de hoy pues nos vamos en la primera parte del programa con nuestro querido hermano y amigo jonathan aracena él es el líder cristiano juvenil y con él pues vamos a tratar este tema tan complejo titulado no es popular pero es necesario como tú estás bienvenido a casita gracias doctora gracias por la invitación gracias por siempre abrir el espacio para nosotros de verdad que nos honra estar aquí mi tercera vez viniendo al programa y ya me siento parte del equipo no usted es de la casa gracias gracias y cómo estás cuéntame muy bien muy contento agradecido de dios por la oportunidad de tener acceso a esta plataforma tan importante dentro de los medios digitales y con una excelencia de la comunicación como usted que aborda temas que suelen ser controversiales pero terminan trayendo una enseñanza que enriquece al público si realmente jonathan ese es el objetivo de nosotros trabajar estos temas profundos complejos controversiales con pues la intención de llevar luz y de que las personas pues entiendan que su problema no es algo exclusivo sino que existe luz al final del túnel pero sobre todo no solamente plantear el problema sino también la solución nosotros siempre pues acompañados de especialistas de diversas áreas tratamos de llevar ese mensaje positivo y el de decirte que sí que sí se puede y que hay luz en ese final del camino de ese túnel oscuro el día de hoy tú nos trae un tema como complejo como hasta como controversial titulado no es popular pero es necesario vamos a ver en qué consiste esto si el tema no es popular pero es necesario surge porque hoy en día la gente sólo habla de lo que es popular la gente sólo sólo se enfoca en lo que genera en los medios digitales y en las plataformas digitales lo que genera rating lo que genera view la gente se enfoca en tratar temas y en hacer cosas incluso que moralmente no están bien no son correctas que incluso me atrevo a decir que ellos mismos no se sienten cómodos haciéndolo pero como es lo popular como es lo que le genera visualizaciones es lo que ellos hacen entonces yo considero que como joven que ministra y que tiene un enfoque social distinto me gusta hablar de lo que es necesario no tanto de lo que es popular porque como bien decir incluso la frase que usted decía del día de lo de lo de lo posible todo el mundo habla de lo de lo popular todos hablan ahora de lo necesario pocos tienen el carácter la determinación y el ejemplo para hablar entonces por eso es este tema no es popular pero es necesario ok desde tu punto de vista entonces las sociedades están enfocadas en lo popular no en lo necesario por qué yo diría porque una y una de las razones son muchas pero una de las razones que me hace ver que la sociedad está enfocada en lo que es popular es ver como las personas cuando se refieren a la música urbana solamente promueven la música urbana que lleva a la juventud a la promiscuidad al atraco a la delincuencia a la drogadicción eso es lo popular eso es lo que se comercializa en masa sin embargo hay canciones que hablan del amor dentro del entorno urbano hay canciones que hablan de la de la situación económica de la situación social que viven las sociedades en diferentes países específicamente en un contexto latinoamericano que donde podemos ver verdad que han surgido diferentes ideologías políticas por años entonces hay muchos grupos que escriben canciones en función a sus contextos pero no son muy populares no tienen muchas visualizaciones sus canciones porque no es lo popular lo popular es que yo diga que yo voy a salir por ahí que voy a matar dos que yo diga que yo estaba noche en una esquina consumiendo sustancias nocivas lo popular es que yo hable de que yo voy a agarrar a la novia del del amigo mío y voy a hacerle todo con ellos sea lo popular es eso lo que promueve lo inmoral y lo que vende cadencia pero lo necesario no se promueve e incluso extrapolando eso podemos decir que hoy en día se promueven los vídeos en las redes sociales de los niños bailando dembow en las escuelas eso se promueve pero no promueven cuando hay una joven o un joven que está dando una buena oratoria en un discurso o en una explicación abierta toda la escuela eso no se promueve no se promueve cuando un joven que que hace algo distinto por ejemplo yo he visto que hay jóvenes dominicanos que están en la nasa en la nasa en eeuu hay jóvenes dominicanos que trabajan ahí pero esos jóvenes no son populares esos jóvenes no tienen 100 100 mil suscriptores en en youtube no tienen 200 mil seguidores en en instagram entonces eso no es popular pero yo quiero que la juventud sepa que ellos pueden y que es necesario que hablemos de cosas que no son populares porque lo que no es popular pero es necesario lo que nos hace creer que nosotros también podemos aunque vengamos de escasos recursos de continuar la sociedad en este nivel que tú acabas de plantear hacia dónde vamos yo diría que vamos y es y esta parte quiero ser muy respetuoso con ella pero diría que vamos al precipicio al precipicio de la inmoralidad sin descaro al precipicio de la falta de seguridad sin retorno al precipicio de incluso me atrevo a decir al precipicio de alejarnos tanto de lo bueno del amor de la misericordia de la bondad de dios vamos al precipicio de alejarnos tanto de dios que cuando querramos volver atrás sería demasiado tarde porque porque yo recuerdo que hay una época donde aunque tú no eras quizás religioso o no era de una iglesia o no era de una religión tú respetabas tú saludabas tú eras una persona que te comportabas en la sociedad pero eso se ha perdido hoy en día se han perdido esos valores se han perdido sus principios yo he caminado por la calle y he saludado personas como que como que buenos días cuando obviamente es por la mañana y yo he dicho buenos días y la gente no responde se queda callada y es como que esa educación social que nos hace ser empáticos y nos hace ser y tener una mejor convivencia se ha ido perdiendo entonces si seguimos como vamos con lo popular vamos a llegar a un punto en el que lo que hoy en día aplaudimos y promovemos mañana va a ser lo que vamos a lamentar ok escuchamos mucho a muchas personas que dice tú eres una persona bendecida bendecido y se basan específicamente en lo material porque tú tienes mucho cuarto porque tú tienes un avión porque tú tienes una jipeta del año porque tú vives en un penthouse hasta donde es cierto que ser bendecido es por esto esto es real sí o no y porque es una pregunta compleja muy controversial yo diría que el problema es que nosotros hemos determinado lo que es bendición por lo que alguien posee y bendición no es lo que yo poseo y esto y esto y esto va a sonar muy chocante con con mucha gente que en las redes sociales publica y dice bendecida o bendecido porque entienden que bendición es tener un carro como usted bien decía tener una mansión y yo diría que bendición que de bendición tiene que tengas un carro y que al final estés llorando en tu carro por falta de felicidad que bendición tiene que tengas una mansión de 10 habitaciones de 15 habitaciones que tu patio sea gigante y que te suicides en él porque no concilias paz interior no concilias ser feliz entonces bendición no es lo que tú tienes bendición bendición es lo que tú eres y eso y eso y eso yo quiero dejarlo bien en claro porque si estamos tomando en cuenta el concepto bendición desde la posición religiosa desde la posición de lo que la biblia dice que es bendición bendición no es lo que tú tienes bendición es lo que tú eres y lo que tú eres no está condicionado a lo que tú tienes yo puedo no tener una mansión yo puedo no tener un vehículo pero eso no me hace dejar de ser hijo de dios pero en este tiempo la mayoría de personas te tratan por lo que cree que tú tienes exacto por un interés exacto porque porque vivimos en una sociedad materialista la sociedad en la que vivimos es materialista porque yo digo que es materialista porque si nosotros vamos a los diferentes entramados sociales nos vamos a encontrar con que hay personas que no pueden entrar a ciertos lugares porque no poseen un apellido o porque no poseen un perfil que pueda darles darles acceso a ese lugar entonces al final de cuentas estamos viviendo de un materialismo incluso superficial porque yo puedo aparentar doctora que tengo dinero y que soy una persona bendecida pero no puedo serlo o sea puedo aparentarlo pero no serlo y lo que yo aparento habla de lo que la gente ve pero lo que yo soy habla de mí habla desde mi persona que tú opinas de aquellas personas que viven de las apariencias que le demuestran a las personas que tienen mucho cuarto y tienen más lío que las siete vírgenes yo considero que tenemos que comenzar a ser sinceros lo primero que yo quiero que tú que me estás escuchando y me estás viendo y estás en una condición en la que tú dices viejo aquello tengo que y a lo coro con un vehículo ajeno con una ropa prestada para yo aparentar que tengo para yo aparentar que estoy bien económicamente pero sabes que esa no es tu realidad tienes que empezar a ser sincero contigo mismo acepta tu realidad porque aceptando tu realidad lo demás te van a valorar por lo que tú eres y si los demás no te valoran y no quieren estar alrededor tuyo porque tú no tienes los recursos que tú mostrabas que tenías o porque tú no cumples con los requisitos o el perfil que ese determinado coro o junte de amigos tiene entonces estamos son las personas con las que tú tienes que juntarte porque eso habla de que a ellos no les importas tú les importa lo que tú tienes y si lo que dice para tu poder ser importante tienes que tener entonces estás en el lugar equivocado y estás viviendo la vida de la manera equivocada tú has planteado del principio de esta conversación el hecho de que en todas las sociedades prima lo que es lo material lo que es lo popular la pregunta sería la siguiente entonces consideras tú que no puede haber cambios en las sociedades o nos mantendremos así que va a pasar en ese sentido yo creo que usted me ha hecho una pregunta que es determinante en este diálogo porque la razón por la que entiendo que dios me ha permitido llegar a este lugar y a este escenario es para que yo hable su mensaje de la manera más entendible posible y yo quiero decir que el cambio es posible el cambio si es posible la sociedad si puede cambiar los contextos si pueden cambiar pero no lo pueden hacer si dejamos fuera al único que puede traer cambio el problema de nosotros doctora es que aunque no nos guste y suene religioso podemos ver como las sociedades más fuertes del mundo se han construido alrededor de ideologías y estas ideologías muchas veces no han estado correcta pero han sido la que han sustentado las sociedades cuál es el problema nuestro como dominicanos que nosotros hemos perdido el rumbo de hacia donde nos dirigíamos nosotros empezamos esta nación como una nación con principios y valores fundamentados en la palabra de dios de hecho tenemos la biblia abierta en nuestra bandera y para mí es un poco contrario que la biblia esté abierta en nuestra bandera sin embargo seamos uno de los países de américa latina con mayor nivel de delincuencia con mayor nivel de feminicidios o muerte de mujeres en matrimonios y con secuestro o sea todas las barbaridades que vemos la sociedad hoy en día sin embargo a veces nos jactamos es decir tenemos la biblia abierta en nuestra bandera y yo digo poco importa que la biblia esté abierta en nuestra bandera si no estamos viviendo lo que esa biblia está diciendo entonces yo creo que para que el cambio sea posible y que si es posible lo primero que debemos hacer es retornar a la fe retornar a creer porque la fe cuando se dice o cuando yo lo digo cualquiera lo ve como que tú quieres que yo crea en el dios tuyo pero no necesariamente tiene que ser que tú creas en el dios mío es que tú tengas fe de que el cambio es posible porque hasta esa fe la hemos perdido doctora la gente no cree que es posible un cambio social no la gente lo la gente tú sabes cuál es su dios su dinero su cuarto eso es así y lo idolatran don dinero ese es su dios exacto entonces para que pueda haber un cambio en nuestra sociedad y en nuestra nación lo primero que debemos hacer es bueno voy a citar me voy a permitir citar la palabra de dios en el libro de segunda de crónicas en el capítulo 7 donde la palabra dice que si se humillare mi pueblo y orar en y rogar en al todopoderoso yo iré desde los cielos y sanaré su tierra entonces lo primero que tenemos que hacer para que podamos ver un cambio es volvernos a dios arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho porque si no limpiamos nuestro corazón podremos limpiar las calles doctora podremos cerrar las cárceles podremos cerrar los centros de atención psicológica pero si nosotros no limpiamos nuestro interior entonces lo que limpiamos afuera hará que el desorden adentro vuelva a ensuciar lo de afuera entonces tenemos que primero limpiarlos nosotros para luego entonces limpiar todo lo que está fuera de nosotros me gusta mucho todo eso que tú acabas de compartir desde tu punto de vista que papel juega la familia en este sentido demasiado fundamental porque en mi caso y le tengo que hablar de mí porque no puedo hablar del otro en mi historia es un poco cómico el hecho de que yo no me crié con mi papá y mi mamá yo me crié con mi abuela y con familiares una historia que después más adelante contaremos cuando el señor me permita contarle en público pero yo no me crié con mis padres sin embargo algo que yo aprendí de dios es que dios quiere que la familia sea unida y de hecho dios es un dios de familias entonces así como dios es un dios de familia la sociedad se compone de familia o sea sacándolo del entorno religioso de que dios es un dios de familia la sociedad se compone de familias e incluso muchas personas hoy en día tienen muchas posibilidades económicas y financieras porque vienen de una familia de un hombre o una mujer que un día tomó la decisión de trabajar duro de crear un negocio y hoy en día eso ha pasado de generación en generación y ahí tú tienes por ejemplo en el caso de nosotros varias familias que voy a reservar mi nombre para no tener que darle española como dicen pero sabemos aquí en este país en República Dominicana cuáles familias han pasado sus empresas de generación en generación entonces qué quiero decir con esto que el papel de la familia es tan fundamental que determinará el hecho de que alguien pueda ser próspero de que alguien pueda prepararse de que alguien pueda crecer de manera saludable porque porque yo he visto y ya hablo de mi posición como líder religioso que cuando yo trato con jóvenes que vienen de un cuadro donde la familia no está funcionando correctamente eso exacto disfuncional esos jóvenes presentan cuadros depresivos presentan cuadros de estrés estresados se sienten estresados esos jóvenes presentan cuadros deprimidos inseguridad inseguros exacto dicen cómo voy a creer en el amor si papi mami que son los referentes que tengo del amor pues no no me no me modelan una conducta de amor que yo pueda seguir o que entienda que vale la pena seguir entonces el cuadro o la plataforma de la familia puede determinar ojo no estoy diciendo que el hecho de que una persona venga de una familia disfuncional o con problema no pueda trascender a eso y llegar a ser alguien correcto alguien que maneje principios puede hacerlo es mi historia es mi caso yo no mis padres se separaron de que yo era un niño yo nunca conviví con mi papá y mamá juntos y tampoco conviví mucho tiempo con ellos juntos pero gloria a dios que me ha hecho ser la persona que soy y mi ejemplo te dice a ti que tú también puedes sin embargo no estoy diciendo con esto que ahora tú vas a hacer lo que te da la gana te vas a ir a la casa de tus padres y vas a vivir a tu manera porque tus padres son bendición de dios para ti y a través de ello hay muchas cosas de tu vida que puedes recibir dejar de recibir e incluso te pueden hacer exitoso o fracasado me gustó mucho esa parte que tú acabas de compartir con nosotros la formación pues basada en lo que es lo moral lo ético y la espiritualidad juegan un papel determinante en la vida de un sujeto en la vida de una persona también esa parte que acabas de decir que no existe matemática de que uno más uno es dos y que por el hecho de que una persona esté en un ambiente disfuncional totalmente donde inclusive vamos a agregarle un ingrediente más violencia maltrato tiene que ser inminente un delincuente un maltratador o un futuro violento pero sabemos que estos factores inciden bastante y que hay reglas que la regla pues no se da diríamos del uno más uno o dos pero en la mayoría de casos jonathan influye tanto que son muy pocos lo que pueden salir airosos y en ese caso estás tú y aquí en público te felicito has hablado de cambios un punto muy importante porque sabemos que todo es cambio y que todo es constante cambios que incluso pues la persona que yo era hace dos años no es la que soy hoy la que dormía ayer que me levanto pues hoy es otra cosa así hasta ahí vamos bien los cambios desde tu punto de vista son necesarios son populares o ambos a la vez y porque yo diría que hay cambios que son populares pero no son necesarios y hay cambios que son necesarios pero no son populares me explico nosotros hoy en día luchamos con una comunidad global verdad que promulga unas ideas y unos conceptos que están totalmente descontextualizados de su raíz contextual por ejemplo hoy en día y es que todo va a chocar un poco pero hoy en día hemos incluso querido cambiar el lenguaje hoy en día no hablamos de ella y de él hablamos también de ellos y cuando vamos al contexto de la real academia y de todos estos temas lingüísticos nos damos cuenta de que eso no tiene ningún tipo de sentido pero es popular porque porque hay un grupo que le interesa porque ese grupo no quiere sentirse discriminado y nadie los está discriminando ellos mismos en su consciente se sienten rechazados porque en su interior saben que la conducta que manejan no es la apropiada entonces cuando mi conducta no es la apropiada yo me voy a sentir rechazado porque yo mismo sé que estoy mal entonces qué sucede que hay cambios que hemos hecho como sociedad de permitir que algunas cosas se den y estos cambios que hemos permitido que se den se han vuelto muy populares incluso hay un día para las personas que son de sexos distintos que tienen su vida tienen hasta un mes pero yo no veo que sea promulgado un día para la masculinidad para promover en la feminidad o sea para eso no es popular ya no es popular que yo diga que yo soy mujer y que me siento una mujer no es popular que yo diga que yo soy un hombre y me siento un hombre eso al contrario se escucha como 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 muy hétero como que como que a no tú el curso exacto exacto pero cuando yo digo que yo soy gay eso es como que muy aplaudible porque eso es lo popular ahora el hecho de que estemos dando cambios rumbo a ese pensamiento y a esa corriente no quiere decir que ese cambio sea necesario ahora el cambio que si es necesario pero no es popular es que volvamos a redefinir las cosas que volvamos a redefinir los roles que volvamos al principio de que mujeres 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 de que hombres hombres y de que no importa que esto para tiendo sea popular viejo esto es lo necesario porque hombre con hombre no produce vida mujer con mujer no produce vida hombre con mujer produce vida mujer con hombre produce vida entonces no hay que ser muy matemático como bien usted decía para saber que lo que es necesario y vuelvo y repito el tema no es lo que es popular jonathan un punto muy controversial escuchamos a muchas personas en república dominicana y porque no en el mundo que dicen estudiar no vale la pena para que yo me voy a poner a estudiar con esta alta tasa de desempleo y yo veo por ahí mucha gente que se hacen famosa que gana mucho cuarto y ni siquiera se ha parado en la puerta de una universidad bueno qué opinas bueno doctora usted me ha tirado una papa caliente pero bien caliente y me gusta porque es uno de los temas con lo que yo más lidio en el día a día el hecho de que no es obligatorio estudiar muchas personas lo logran sin 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 tantas cosas etcétera pero hay algo que yo quiero que pongamos en contexto algo que yo creo que pongamos en contexto el supuesto alto nivel de desempleo que hay yo no lo veo desde ese punto de vista porque porque hay tantas cosas que se pueden hacer pero que no se están haciendo porque sólo no hemos enfocado en lo que es popular en cuanto al estudio por ejemplo una persona decide estudiar contabilidad porque las empresas están solicitando muchos contadores o decide estudiar educación porque en las escuelas tienen un buen salario y la persona quiere un buen salario para vivir su vida y no coger mucha lucha entre comillas y por eso deciden estudiar esas carreras al momento de que terminan su carrera el mercado laboral de esa carrera está tan saturado que no vas a encontrar un empleo porque el mercado está saturado porque al igual como tú pensaste en estudiar eso porque no no porque te gusta sino porque lo que está dejando dinero otros mil al igual que tú pensaron eso y estudiaron eso cuando vayan a entonces al mercado laboral sabes quién va a tener la oportunidad te voy a dar dos factores para decirte quién va a tener la oportunidad el que tiene relaciones o como decimos popularmente dominicana cuña y dos el que tiene un mejor currículum esos dos son los que van a tener mejores oportunidades y si tú tienes cuña y tienes un buen currículum pues lamentablemente pueden venir los que vengan pero no van a entrar porque no tienen lo que ya tú tienes entonces qué pasa que hay muchas áreas laborales en nuestro país que se pueden trabajar y que se pueden desarrollar que no se están desarrollando porque porque las personas se han puesto el límite de decir no es que yo no tengo el dinero para estudiar eso o es que no tengo los recursos o la forma para estudiar eso por ejemplo para estudiar que para estudiar software por poner un ejemplo estudiar software estudiar diseño gráfico los jóvenes no quieren estudiar eso los jóvenes lo que quieren es estar en las redes sociales porque entienden que las redes sociales es el escape para que puedan prosperar y eso es una falsa porque incluso aunque tú te hagas popular y famoso a través de las redes sociales si no tienes un conocimiento práctico de cómo funcionan las redes sociales de cómo se mueve el algoritmo de cómo funciona el engagement de las redes sociales entonces tú vas a ser un fracasado a nivel de redes sociales y tú sabes quién sí va a ser exitoso el que dedicó tiempo a estudiar las redes sociales y quizás no estudiar en la universidad pero sí a prepararse para eso porque ok yo te compro la idea de que mucha gente tiene dinero pero no ha ido a la universidad sin embargo siéntate con ellos para que tú escuches la experiencia y la capacidad que tienen para adquirir conocimientos porque quizás tú no vas a ir a la universidad pero si vas a ir a un curso técnico otra cosa más que podría poner sobre la mesa de oportunidad de empleo si tú tienes un vehículo un motor o un carro ponte a sube ponte a sube si tú tienes en cerca de tu casa un taller de banistería o sabes que hay problemas en cuanto exacto en cuanto al tema de plomería prepárate para eso que hay muchos plomeros y hay muchos evanistas que no son de muy buena reputación si tú sabes solamente barrer barra bien exacto pongo un barra bien exacto te digo yo siempre he dicho eso lo que usted vaya se haga lo bien totalmente sabe cocina cocine bien totalmente si sabe barra barra bien exacto totalmente de acuerdo doctora porque las personas solamente se enfocan en las profesiones licenciaturas que dan en la universidad y no sabe que hay un sin número de cosas que se pueden explorar por ejemplo usted muy bien menciona si usted sabe barre barra bien bueno si usted lo que sabe es limpiar limpia una empresa de limpieza búsquese un equipo de tres cuatro mujeres o hombres en caso de también por lo nosotros también limpiamos yo limpio mi casa le pueden preguntar a mi esposa si algún día la llega a encontrar por ahí yo limpio mi casa sea limpie usted hombre también es usted lo que sabe limpiar vidrio limpie vidrio pero hágalo bien hágalo con excelencia propóngase ser el mejor en eso y usted verá que ese nivel de desempleo que tenemos en el país va a desaparecer porque nos hemos sentado a esperar que el gobierno resuelva nuestro problema nos hemos sentado a esperar que del cielo nos caigan las oportunidades y no le no le caemos atrás a las oportunidades y por eso yo digo que es no es popular este tema que estoy hablando este tema que la doctora me ha traído para que toque hoy no es popular pero es necesario que te lo diga es necesario que lo sepas hay muchas oportunidades pero no la vas a poder obtener o descubrir si sólo te enfocas en lo popular y en lo que todos hacen en este tiempo hemos visto muchas controversias entre ellas personas que compran títulos incluso neurocientíficas hay dios qué opinas bueno doctora yo puedo decirle que realmente esta es una práctica que la lastimosamente se ha popularizado en nuestro país y que muchas personas hacen uso de esta para engañar y para desarrollar profesiones o trabajos que no le competen y que no tienen las acreditaciones para hacerlo y eso pues compromete la integridad de del paciente o de la o del usuario y al mismo tiempo también la integridad de la misma persona por la sociedad exactamente entonces yo podría decir en este caso que equivocarse es de humanos reconocer que nos equivocamos es de grandes y esto lo digo porque como bien usted mencionaba el caso muy famoso que se dio en el país de la persona del área de la neurociencia se equivocó cometió un error yo creo que todo lo cometemos y muchos más han cometido errores que no se han conocido pero errores de humanos arrepentirse y reconocer el errores de grandes y aquí aquí quiero decir lo siguiente si tú estás pensando engañar al sistema con un título falso déjame decirte que el sistema te va a descubrir el sistema te va a descubrir no va a tener misericordia de ti así que yo te recomiendo te exorto que recapacites a tiempo que decidas volver atrás a tiempo y hacer las cosas de la manera correcta porque créeme que aunque empezaste mal aunque pensaste mal lo importante no es como tú hayas empezado sino como termines así que estás a tiempo todavía de poder resolver lo que estás haciendo mal ahora para que lo empieces a hacer bien yo quiero aprovechar la oportunidad que esto estás aquí con nosotros en casita para que le envíes un mensaje a la juventud ya que tú eres un representante o líder de la juventud adelante jonathan si mira joven escúchame escúchame suelta cualquier distracción que está alrededor ahora mismo si estás en la calle estás en tu casa donde te encuentres y escúchame nada es para siempre si nada es para siempre la vida que estás llevando ahora mismo no te va a durar para siempre tu juventud no te va a durar para siempre y sabes una cosa al final cuando llegues al último o al antepenúltimo escalón de tu vida vas a pensar en todo lo que hiciste y quizás piensas que disfrutaste de tu vida que disfrutaste tu vida y que viviste una vida muy buena pero te vas a dar cuenta de que no de que la vida que viviste y la forma en la que la viviste no fue la mejor no fue la más adecuada y sabes que el momento para que eso cambies ahora no esperes a que todo esté bien para que hagan las cosas bien comienza a hacer las cosas bien para que veas cómo todo se va a poner bien no te dejes llevar y arrastrar por las corrientes sociales hoy en día que te hacen pensar que lo popular es lo que todos debemos hacer porque lo popular es lo que nos da estatus es lo que nos da fama es lo que nos da popularidad no gracias jonathan de verdad de todo corazón por compartir con nosotros esta tarde tus conocimientos sobre este tema tan interesante lo popular o lo necesario bueno señora vamos a pausa volvemos en breve